Y alrededor de 33 mil árboles Pino Montezuc, fácilmente adaptables a la zona, serán sembrados en 30 hectáreas del paraje denominado Guadalupe. Esto ubicado en el ejido de Santa María Atexca, perteneciente al municipio de Huejotzingo. Idelia Reyes nos platica esta información. Dado que los árboles disminuyen el bióxido de carbono, que es un alto contaminante, y al mismo tiempo liberan oxígeno, alrededor de 33 mil árboles Pino Montezuc, fácilmente adaptables a la zona, serán sembrados en 30 hectáreas del paraje denominado Guadalupe, ubicado en el ejido de Santa María Atexca, perteneciente al municipio de Huejotzingo. Lo anterior fue declarado luego de detectar zonas viables para reforestar dicho ejido, una vez que el pasado 11 de agosto se realizó un recorrido con la presencia de Sergio Caballero Figueroa, jefe del Departamento de Restauración y Conservación de la Comisión Nacional Forestal, en su gerencia estatal Puebla, en coordinación con la Dirección de Ecología, así como de la Regiduría de Ecología del municipio, a cargo de Humberto Arias y Benjamín Zambrano, respectivamente. Caballero Figueroa destacó en entrevista que para dar inicio a la reforestación, el trabajo comienza con la definición de áreas prioritarias, para luego estudiar la planta adecuada al ecosistema a restaurar, la determinación de la cantidad y especies para la reforestación en cada entidad. Todas ellas son tareas en las que trabaja la Comisión Nacional Forestal durante el año previo a cada temporada de reforestación, por lo que aludió que en primera instancia es necesario identificar cuáles son las áreas prioritarias de reforestación, luego definir qué especies son las más apropiadas para establecer las reforestaciones, utilizando desde luego las especies nativas más importantes en cada una de las áreas a restaurar, y en función de ello, definir la cantidad de plantas por especie que van a requerirse para hacer las tareas de reforestación. De tal forma que en lo que se refiere a la planeación, lo primero que se debe de definir son las superficies a reforestar, por las cuales se tienen recursos para apoyar la reforestación, y luego definir en qué viveros se van a producir las plantas, la cantidad de estas y su especie. Con base en un proyecto de producción de plantas, por medio de la línea denominada Asignación Directa, se trabajará con el ayuntamiento para abrir la posibilidad de donar plantas que se desarrollen en esa zona a fin de reforestar las 30 hectáreas. En próximos días, la CONAFOR otorgará un vale de plantas, siendo esta la primera ocasión que se realiza este recorrido. Se espera que para el mes de enero del próximo año, se ha gestionado un recurso económico para el mantenimiento de dichas áreas reforestadas, mismo que se basará en jornadas para que las 30 hectáreas sean protegidas con barda y así evitar la tala clandestina. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.